Hola y tal, el día de hoy les traigo que se anuncia nueva línea de maquillaje de Jenny Rivera que será lanzado el 2 de julio. Es impresionante como a años de su muerte la deuda de la banda sigue causando impacto en todos lados. La desaparecida Jenny Rivera estuviera celebrando su cumpleaños número 50 este 2 de julio. Para recordar y celebrar este día, Jennica López, Rosy Rivera y Jackie Rivera tienen un gran plan. Las chicas se unieron a Pebella Cosmetics para lanzar una línea de cosméticos a nombre de la deuda de la banda. La periodista Nesli Carrillo publicó en sus redes sociales que el próximo 2 de julio se lanzará la nueva colección de maquillaje para celebrar los 50 años de Jenny Rivera. Carrillo también reveló a través de sus redes sociales que vamos a conocer los productos que forman parte de dicha colección y que muy pronto estarán en la venta en Estados Unidos. Chiquis Rivera también está asociada a Pebella Cosmetics, con ellos lanzó su línea de cosméticos, mi flawless cosmetics.